Mi querido Sean, niño Oye mi querido Sean, pues cuéntame un poquito Este, pues finalmente andas aquí Hay proyecto En que estás trabajando, te fue muy bien Me parece que en Monterrey Ah pues si, en Monterrey fui a hacer un poco de publicidad De mi nueva canción Parisiando, que está en todas las plataformas Digitales, me fue excelente Amo a la gente del norte Me encanta la vibra que tienen allá arriba Y ahorita ando aquí en tele Vine a cerrar unas cosas Todavía no puedo decirles qué Pero muy pronto, muy, 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 muy pronto Van a saber qué es Pero ya es un proyecto televisivo O sea, ya se abrieron esas oportunidades aquí Aquí siempre han estado las puertas abiertas Yo creo para mí Ya gracias a eso he tenido cinco novelas Ahorita se viene otro proyecto nomás Entonces, eso, contento Contento de que sigan abiertas las puertas Y pueda seguir llegándole a la gente de México Proyectos juveniles También se viene por ahí uno Que tuvo mucho éxito hace tiempo Quizá puede ser por ahí Alguna serie Ya verás Ya verás No te puedo adelantar nada Es con un productor obviamente O productora No te puedo decir No te puedo decir Pero es que lo vas a saber muy pronto ¿Cómo ha sido para ti el crecimiento que has tenido? Y desde la primera vez que quizá viniste a probar esa suerte Y gracias a tu talento y a tu trabajo Pues se ha ido abriendo cada vez más a esas oportunidades Ha sido para mí muy satisfactorio el hecho de que siempre he tenido la oportunidad de estar trabajando en tele Que siempre fue uno de mis sueños Ser bien recibido por la audiencia, por la gente del medio Entonces es algo que me llena de mucha felicidad En caso de ti también vinieron otras actrices A lo mejor puede ser ese proyecto donde está Pablina Goto Y otros actrices No te puedo decir Entonces no sé Pues también la música es importante en la parte de tu carrera Sí, obviamente Como te decía Lancé recientemente una canción que se llama Parisiando Está en todas las plataformas digitales Y en YouTube con su video oficial Espero que la gente lo vea Es una canción que habla de Uy, toqué un botón aquí No quite nada, no, verdad Bueno Está bien ahí Es una canción que habla de Pues un poco de la gente que hoy en día tiene miedo a enamorarse Porque hay mucha gente que no más está para el jueguito Hay mucha gente que no más está para pasar el rato Y entiendo mucho, sobre todo las mujeres Hay mujeres que se cansaron de Es una canción que habla a favor de las mujeres en ese sentido Se cansaron ya de estar en el jueguito Se cansaron de estar con hombres que no las toman en serio De hombres que no más están para la jodadera Y se rehúsan a enamorarse nuevamente de un cabrón Entonces yo sería ese cabrón que no soy un cabrón Simplemente quiero que me tomes en serio Yo no soy como los demás De eso va la canción ¿Tú formas parte de la letra? Yo la compuse 100% yo Entonces, bueno, cuéntame cómo fue esa sinergia exactamente De pensar quizá como una mujer o quizá amigas Tengo muchas amigas Tengo muchas amigas que a veces pasan por eso Que dicen, ah, ¿qué pasó con fulano? No, pues ya se acabó Ya sabes, estaba para la jodadera nomás Y yo no, la verdad Dije, ah, qué pena O sea, y como que empecé a conectar con eso Y dije, pues, ¿por qué no escribir una canción que hable de eso? Y ahí está apariciando ¿Y cómo ha sido la respuesta exactamente de Fulga? ¿Sean redes en las fuertes formas? Bien, bien Yo creo que muy bien La gente la ha gustado mucho Sobre todo porque tiene mezcla de ritmos con regional mexicano Tiene mezcla de regional mexicano con urbano Entonces, ha sido muy bien recibida A la gente le gusta mucho Y nomás hace falta más empujones para que siga creciendo ¿Tú creciste con esas influencias de regional? No, yo crecí más con influencias de la salsa y el reggaetón en mi país Pero, obviamente, siempre nos llegó la música regional mexicana Porque aquel lado del mundo no llega Oye, ¿y hay algunos que quizá más adelante de regional Te gustaría trabajar con ellos? Ah, por supuesto Yo siempre he estado abierto a trabajar con artistas Sea del género que sea Siempre y cuando yo sienta que aporten a la música A la canción Yo siempre voy en pro de la música Oye, acabas de regresar también Estuviste unos días por Cuba, ¿no? ¿Qué sentiste? Regresar a un lugar Pues yo creo que tan mágico y con tanta historia Con mi tierra siempre Siempre tengo esa magia de regresar Y que se sienta siempre como la primera vez Entonces, como la primera vez que salí y regresé Entonces, es maravilloso Me la pasé increíble Me encantó Disfruté la playa Estaba como nunca Calentita Sin nada de sargazo Cristalina Belleza Belleza total Ah, no, no De comida no me traje nada Pero me traje así como souvenirs Y me traje playeras para amigos Esas cosas Pues familia que me está viendo aquí en este programa Los invito a que no se pierdan Pariseando Que está en todas las plataformas digitales Síganme en redes sociales Como sean guión bajo oficial Para que estén pendientes de todo Un beso Chao Gracias